Las autoridades de la Secretaría de Salud comunican a los estudiantes de medicina en internado rotatorio y en el servicio social que a partir de ayer 31 de agosto y 1 de septiembre se les está haciendo efectivo el pago de su salario beca. Se les está acreditando en los bancos donde tienen registradas sus cuentas bancarias, por lo que se les recomienda que estén monitoreando el movimiento financiero de las mismas. La institución tiene todas las disponibilidades de continuar garantizando el pago de los servicios que brindan los futuros médicos en pro de la salud de la población hondureña. La izquierda en América se debilita. Tras la destitución de Dilma Rousseff, los presidentes de la región a través de sus cuentas de Twitter no se hicieron esperar, incluso a raíz de la separación definitiva de la hora exmandataria. Para el caso, el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, quien detalló mediante un Twitter, condenó el golpe de Estado contra el pueblo de Brasil, encarnado en Dilma Rousseff. Latinoamérica debe de reaccionar. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expresó, Toda la solidaridad con Dilma Rousseff y el pueblo de Brasil, condenamos el golpe oligárquico de la derecha, quien lucha, vence. Evo Morales, presidente de Bolivia, señaló, Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña, acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora tan difícil. Además, señaló que retirarán a su encargado de la embajada y que jamás caonestaremos estas prácticas que nos recuerdan las horas más oscuras de nuestra América.